Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega estaremos examinando un poco los coolers o enfriadores que tendremos para nuestras naves dentro del verso, pero no nos demoremos más y vamos a ponernos manos a la obra. Los coolers o enfriadores son para nuestras naves una parte vital de la cual precisaremos a cada momento, ya sea para desarrollar tareas de competición, tareas militares, industriales o civiles, estos componentes serán los encargados de brindar la capacidad de enfriamiento necesaria a los diferentes componentes que forman parte de nuestra nave, son los principales encargados de disipar el calor de nuestras armas y diferentes sistemas, cuanto mayor poder de enfriamiento logremos, mejor rendimiento obtendremos de dichos componentes, lógicamente, cuando nuestras armas o sistemas alcanzan un punto crítico en cuanto a temperaturas, allí entran en juego nuestros coolers, no solo bajando el calor para un rendimiento óptimo o porque no anular una posible desactivación del armamento o sistema en cuestión que presente problemas de calor, sino que también nos va a ayudar a reducir el calor que irradiará nuestra nave a la nave, ayudando a ser más cautelosos a ascensores del enemigo, estos componentes que nos otorgan enfriamiento, vienen en diferentes tamaños, grados y clases, yendo desde el grado A a la D, donde el grado A será el mejor y el de grado D, el de menor rendimiento, pasando por diferentes clases como la civil, la industrial, la de competición y la militar y yendo del de los tamaños del 0 al 3, hay que aclarar que también tenemos de tamaño 4, pero no lo haremos partícipe en este análisis, dado que no se encuentra disponible en ninguna nave al parche 3.6.1 y lógicamente poseemos poca estadística del mismo, como es de esperar, nuestros coolers o enfriadores funcionan en base a energía, estos poseen consumos dispares entre ellos, por lo que debemos asegurarnos el elegir el correcto, dado que de no contar con la energía necesaria para su respectiva alimentación o correcto funcionamiento, sería un problema importante con el que nos encontraremos en momentos en los que una decisión sea vital para salir airosos o derrotados del mismo. Comenzaremos analizando los coolers de tamaño 1, aquí veremos que actualmente hay 17 coolers de tamaño 1, podremos encontrar variedades de grado B a grado D, vamos a dividir los gráficos y la comparación en estos diferentes grados en el caso de los coolers de tamaño 1, en el primer gráfico observaremos los enfriadores de grado D, donde quien mayor cantidad de enfriamiento nos otorgará será el hidrocel de clase industrial y quien menos nos dará será el winter star junto al blast chill, ambos de clase civil, aquí hemos elegido como el mejor al quick cool, este cooler de competición que a pesar de darnos un enfriamiento algo inferior al hidrocel, tardará la mitad de tiempo en encenderse, y si bien posee dos horas menos de tiempo de uso pleno, su costo es inferior al del hidrocel, al quick cool podemos encontrarlo en cruzader l5 y hurston l3, siendo la tienda de cruzader la más económica para su adquisición, con un valor de 23500 AUC, siguiendo con los de tamaño 1 pero grado C, aquí tendremos una gran variedad, en los que el brazer será quien nos otorgue una mayor refrigeración y el heat safe será el más débil en dicho aspecto, he elegido aquí como el más equilibrado al cooler ice planche, dado que si bien posee 220 kilojoules, o sea 40 menos que el brazer, su tiempo de encendido es algo más del doble que su competidor, teniendo además el mismo tiempo de vida que este, lo podremos conseguir en hurston l2, hurston l3, siendo la tienda más económica la de hurston l3, costando unos 29000 AUC, por último en cuanto al tamaño 1, tenemos los de grado B, aquí tendremos al 0 rush y el ecoflow, con valores default que aún no han sido retocados por los desarrolladores, por ello decidí dejarlos en 0, y para optar por un cooler que nos brinde lo mejor en esta gama, optamos por el modelo endo, que con sus 480 kilojoules y un tiempo de uso más elevado que sus competidores, siendo además el cooler de tamaño 1 que mayor poder de enfriamiento nos dará, este cooler es de clase civil y podremos encontrarlo en porolizar y hurston l1, siendo la tienda de porolizar la más económica con un costo de 45600 AUC, además podremos encontrarlo por ejemplo en la Drake Buchaner, pasando a los coolers de tamaño 2, aquí contaremos con 6 diferentes, estos serán de grado B, C y D, aquí los mediremos todos juntos dado que de grado D solo tendremos al hydrojet que es de clase industrial y de grado B al snowfall de misma clase, como vemos en el gráfico, quien mayor refrigeración nos dará será el snowfall con 9600 kJ, que como dijimos es de grado B y clase industrial, precisamente lo posee una sola nave, nos referimos a la Mix Prospector, siendo que además no podremos comprarlo en ninguna tienda, quien sigue a este es el Coolcore con la mitad de capacidad que el antes nombrado, o sea 4800 kJ, el problema de este es que no existe físicamente en ninguna tienda para poder comprarlo, por lo que hemos optado como mejor opción al cooler Arctic, que con sus 4000 kJ, 12 segundos y medio de tiempo de encendido, por ejemplo ante un ataque con un pulso electromagnético, demoraría ese tiempo en volver a encenderse, y sus 40 horas de vida óptima de uso, es la mejor opción hoy desde nuestro punto de vista, el cooler Arctic de grado C y clase militar, nos vendrá con naves como la Retaliator, Vanguard Warden o el Oplita, Freelancer Miss u otras de tipo similar, además podemos conseguirlo en Poro Lizard y Arcor L1, siendo la tienda de Olyser la más económica, con un coste de 59.000 AUC, por último nos encontramos con los coolers o enfriadores de tamaño 3, aquí casualmente son solamente 3 los que podremos adquirir o optar en el verso, tendremos de clase civil, industrial y militar y los 3 son de grado C, como vemos en el gráfico quien más enfriamiento nos otorga es el cooler Mercury, que es de clase militar, y grado C, con 104.000 kJ, pero optaremos por el Thermal Core, que es de clase industrial, porque si bien es cierto que tiene unos 8.000 kJ menos, su tiempo de encendido es menor, pero sobre todo donde destaca es en su tiempo de vida, que será de 144 horas, contra unas 88 del Mercury, podremos encontrar este cooler, de tamaño 3 grado C y clase industrial, en Grimex y Levki, por unos 45.000 AUC, también podremos encontrar coolers de tamaño 0, los cuales se presentan en vehículos como las Dragonfly, las Nox, los Argo o similes, estos son el Frost Star SL y el cooler Friedan, pero dado que sus stats son idénticas en general, hemos decidido excluirlos de esta review estadística. Así que citizens, esperamos que esta review les haya servido para elegir el mejor cooler al momento de equipar la nave con lo mejor posible que puedan encontrar en el verso, como decimos siempre nuestra opinión no tiene por qué ser la misma de ustedes, y de eso se trata, de que ustedes nos dejen sus comentarios, sus opiniones, cual creen que es el mejor, cual tienen en sus naves, cual creen que dará o da mejor rendimiento, porque ya saben que sus comentarios siempre son bienvenidos. Así que citizens, si llegaron hasta aquí, como siempre decimos muchas gracias, si el vídeo les ha servido, no olviden darnos like, si no están suscriptos pueden suscribirse, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que las van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo, así que citizens, no les robamos más tiempo, buena vida para todos, y si salen al verso, vuelen seguro, adiós. ¡Gracias!